Oh, Santiago. Estoy tratando de subir el Manquehue. Espero que no esté cerrado, ya pasó el primer portón. Hace mucho tiempo que no vengo para acá. Quería contarles un par de cosas. YouTube está desfasadísimo. No sé si algunos recuerdan que mi computadora empezó a fallar y lo publiqué. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, mi computador estaba fallando. Resulta que lo pude arreglar, pero para darme tiempo para arreglarlo. Hice como ocho videos que subiendo los jueves y domingo me cubrían cuatro semanas, un mes completo. En eso también se sumó que abrí la cuenta de Patreon. Hola, ¿qué tal mis queridos patrones? Los chicos que están ahí están enterados absolutamente de todo. No me pregunten por qué, pero soy un fanático de las aspiradoras. Ellos ya saben qué es lo que está pasando ahora, 30 de abril. Si no han sabido de mí en un tiempo, es porque han pasado muchas cosas. Un ojo me invitó a hacer un heli-bike al provincia. Estoy subiendo el Manquehue, no porque haya venido a andar a Santiago, sino que porque con la Valentina. Estamos viviendo aquí. Estoy emocionado de estar en nuestra nueva casa con la Valentina. Con eso le estáis sacando mucho peso a la rueda delantera. Decidimos arrendar por un año para ver si tiramos para arriba los proyectos y ando con ganas de hacer clases y ver qué más se puede lograr. La Valentina está ejerciendo en docencia, trabajando en un hospital. La idea es probar un año y ver qué pasa. Esto probablemente se vaya a ir en varias semanas más. Así que desde el pasado les mando un abrazo. Llegué a la primera cima, por así decirlo. Ahora me voy a tirar para allá. Me lo voy a tomar con calma. La mudanza no ha sido menor. Y hoy día me viene a despejar un rato. No ando con mochila, tripo de nada. Así que vamos a ir a pasear. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, está sueltito! Está muy rítmico. ¡Oh, qué rico! ¡Caballo! ¡Hola, guatón! ¡Uh! ¡Plano! ¡Y casi pasado! ¡Oh, qué rico! Está muy técnico. ¡Ja, ja, ja! Sendero ciclístico. ¿Ciclístico sale? ¡Oh! Egipcios. Clásico manqué, güey. ¿Dónde estoy? ¡Oh, no entiendo nada! ¿Esto es el cóndor? Clásico. Este yo sé que lo he hecho. Y llegué ahí a Agua del Palo. O algo así. O salí ahí por acá. Ya no me acuerdo de nada, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Usar tu casco. Tengo la pata de cambio doblada. Desde Lonquimay. ¡Mierda! ¡Oh! ¡A lo handy! Ya voy a hacer un tip para eso, a ver si funciona. Enderezarla. ¡Bruop! ¡Bruop! ¡Uh! ¡Oh! ¡Cómo me tiró para afuera! ¡Ratatata! Creo que estoy haciendo las peores líneas del mundo. ¡La Intenda! ¡Ja, ja, ja! ¡Bruop! ¡Bruop! ¿Por aquí? ¡Por aquí, por aquí! ¡Uh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Estamos en parpa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El clásico está hostil! ¡A la zanja! ¡Oye, pero bueno! ¡Está acuático! Egipcios clásicos. Este no lo conozco. 1,2 kilómetros. Dificultad alta. Tengo miedo. Acá hay un cortado. Partiendo por eso. ¡Qué viene, qué viene! ¡Qué ricas las curvitas! ¡Switchback casi! ¡Ay, el veroban! ¡Qué rico, eh! ¡Uy! ¡Ah, la media frena! Voy tirando el ancla en cada curva. ¡Ladereo! ¡Oh, cómo se me voltó! ¡Oh! Me asalta una duda. Mucha grave esta, ¿verdad? Sí. ¡Uh! Amateur, amateur. ¡Ah, Dios! Este circuito te tira para abajo todo el tiempo. ¡Brapapu! ¡Oh! ¿Para dónde? ¡Oh, hombre! ¡Ah! ¡Oh, bebeí! ¡En tobogán! ¡Unh! ¡Pata afuera! No, esto no lo conozco, todavía es nuevo Puentecito, acá ha llegado el otro Por ahí salía el otro Qué lindo Es su buena bajada, es super larga Perro Uy, cómo se asustaron Ay, mis cambios Esto es trick, o sea, es que no vi ni un cartel No, esto es bici Esta piedra viene robando detrás mío Esto es bici No Mira esto, este circuito Tobogal En la zanja estoy metido Va a tener el equilibrio bueno Para afuera Y aquí fue la izquierda Está épica esa parte Y no saqué la pata Eso se llama suerte Y aquí Ya Estoy demasiado bien ventilado Me hizo demasiado bien haber salido Aquí cuando chico hacía salto y yo Ese mismo pero con tarima de madera Ahí pasa Ahí pasa Hola, qué tal Carolina Rabat Suscríbete Gracias ¡Suscríbete! ¡Ay, yo vivía por acá cerca cuando chico!